Hola a todos Bien, vamos a ver como realizar el cuadro eléctrico de una piscina En este caso tenemos aquí hecho el esquema Y vamos a hacer un cuadro eléctrico pero va a tener más cosas que solo para el motor de la piscina Va a tener para unas luces exteriores Y para un enchufe adicional Bien, tenemos hecho el esquema eléctrico Que lo hemos hecho con un programa de ordenador Y vamos a ver los distintos componentes que nos hacen falta Bien, por aquí tenemos un diferencial Un magnete térmico de 10, otro de 10 Uno de 16 que será para el enchufe de uso barrio Un temporizador horario para arrancar y parar el motor a nuestro gusto Un contactor que es el encargado de accionar el motor El guardamotor de 2,5 a 4 Esto dependerá también de la potencia del motor Habrá que ponerlo de mayor o más pequeño Y uno de 25 que va a ser para el foco de la piscina Bien, también tenemos por aquí el transformador de la piscina Que es de 300 vatios de potencia Le entra 230 Y sale 12 voltios Tenemos aquí el peine este para hacer los puentes de los magnetos térmicos Por aquí tenemos el selector de 3 posiciones Uno, cero, dos Los pilotos, uno verde y otro rojo Aquí tenemos este magneto térmico Que no sé si lo habréis visto en otra ocasión Que es de 2 polos Pero solo ocupa un elemento Por si no tuviéramos espacio en el cuadro eléctrico Las distintas herramientas que vamos a utilizar Y aquí está el cuadro eléctrico Este es un poco grande Porque tenemos que meter el transformador que os he enseñado aquí dentro Y aparte es porque es de 16 elementos En vuestro caso, si no tenéis que poner las cosas adicionales que yo tengo que poner Pues no haría falta el cuadro tan grande O incluso poner un cuadro de magnetos térmicos De protección Y otro cuadro al lado para meter solo el transformador También tenemos por aquí las distintas punteras que vamos a ir utilizando Bien, pues nos vamos a poner manos a la obra Y vamos a ver como sale Una vez que hemos decidido donde poner los pilotos Lo hemos marcado Y vamos a proceder a hacer los taladros, los agujeros Bien, yo he decidido poner el rojo aquí Que será el que marcará que tiene tensión Y el verde aquí Que nos indicará que el motor está funcionando El selector lo pondremos aquí Y como podemos observar Para poderlo instalar Este modelo Es simplemente girando esta pieza Lo tendríamos fuera Una vez hecho eso Ya veríamos el diámetro que no haría falta Bien Para ello Tenemos La broca de pala Que en este caso lo vamos a usar Para hacer los taladros de los pilotos Le quitamos el percutor Y poquito a poco Bien, ya tendríamos uno Podemos probarlo Y observamos de que entra perfectamente Marcamos Otro Y lo mismo Ahora Le cambiamos La broca de pala Por una de mayor Diámetro Para hacer el tema del selector Ponemos en el centro Pues una vez hecho los taladros Ya lo que vamos a hacer es Ponerle los Los pilotos Lo apretamos Y luego ya veremos A ver como nos coincide mejor El tema de las conexiones Para cablearlo Ahora mismo lo dejaremos así Este El selector lo apretaremos un poquito más Y lo que nos falta es ponerle La cabeza de contactores De La cabeza de De los contactos Y simplemente con hacer eso Ya lo tendríamos Colocado Bueno Pues La parte del Por decirlo de alguna forma Del diseño del cuadro eléctrico Por colocar los pilotos y eso Está terminada Ahora lo que hay que hacer es Cablear el El cuadro Una vez que ya tenemos distribuido Lo magneto térmico Lo que nos Queda de hacer es Ir conectando los cables Eléctricos Para ello Tenemos cables de 6 milímetros Con su puntera correspondiente Y vamos a empezar A puentear Bien Aquí ya tenemos Puesto la salida La fase de la salida Del diferencial Y ahora nos faltaría A la entrada de los magneto térmicos Que sería así Ahora cogemos El neutro Y hacemos lo mismo Cogemos Rimpamos la La puntera Y a la salida Del diferencial Una vez hecho esto Le cortamos Más o menos A la distancia que veamos Que quedó Una cosa que podríamos hacer es O que suelo hacer Es medirlo con relación Al que tenemos Ya hecho Más o menos Como el que está Colocado Bien A la vez hecho eso Le ponemos También la puntera Bien Esto está rebelde Bien Como no vamos a hacer los puentes Con cable Que si lo que vamos a hacer Con el peine Pues lo que vamos a hacer Es cortarlo Y ya tenemos Uno cortado Como se puede observar Uno, uno y uno En total son tres Pues los cables Los cables los dejamos Por debajo Hay que tener Preconción Entre comillas De cortarle un poquillo más El tema del cobre Para que Si alguna vez Se toque por dentro Del cuadro Que no se debe Sin tener la corriente cortada Es Cortarlo un poquillo más corto Que el plástico Para evitarnos Que nos dé un calambrazo Apretamos Los tornillos De los magnetotérmicos Y comprobamos De que se quedan firmes Esto y así Ya estaría hecho Rápidamente El puenteado De un magnetotérmico A otro Y nos quita Bastante trabajo Bien Una vez hecho eso Continuamos Y lo que vamos a hacer Es Meterle Fase neutro A los contactos Del contactor Lo tenemos por aquí Le metemos fase Y le metemos Neutro Ahí tendríamos Ya alimentado El contactor Estos cables Irían Hasta El magnetotérmico En nuestro caso El primero Bien La salida del contactor Lo que vamos a hacer Es Conectarle Y mandarla A la entrada Del disyuntor Que sería En nuestro caso L1 Como este disyuntor Es trifásico Lo que hacemos es La salida del disyuntor La volvemos a pasar Por otra de las líneas Que tiene el disyuntor Y ya tendríamos La fase Ahora vamos a por el neutro El neutro Lo mismo La salida del contactor La pasamos Por la entrada Del disyuntor Que es este Y donde tendríamos Que conectar la bomba Es en este Y en este En estos dos Este disyuntor Lo que nos hace Es regular Lo regulamos Según El consumo Que tenga nuestra bomba En este caso Es de 2,5 Hasta 4 Si nos consume 3,5 Pues lo dejaríamos ahí Y lo tendríamos que dar Si por algún caso Saltara Habría que rearmarlo Y comprobar Por qué ha saltado A lo mejor Puede estar la bomba Ostruida O bloqueada O lo que fuera Y habría que repararlo Bien Una vez hecho eso Vamos a meterle Alimentación Al reloj Para ello Tenemos aquí ya Los cables preparados Le metemos Fase y neutro En donde nos pone Alimentación De la bobina De reloj En nuestro caso Es por debajo Hay otros modelos Que son O bien por arriba O bien los 4 contactos Las 4 bornas Por encima O por debajo Es indiferente Hay que buscar Donde esté la bobina De reloj Bien Una vez hecho eso Vamos a ir A conectar Lo que es El selector Una vez que ya Ya hemos Más o menos Terminado de conectar Por ahí Pasamos aquí Y lo que tenemos que hacer Es Irnos Al selector Estos dos contactos Son normalmente abiertos O sea Tanto uno como otro Y lo que tenemos que hacer Es un puentecillo Ponerle Y con ese puente Lo que conseguimos Que sea un punto común Como si fuera un conmutador Y Ponerle un trozo de cable Que este será El que nos vaya Hasta el Magneto térmico Bien Una vez hecho eso La salida Yo le voy a poner Una de marrón Y otra de gris Para poder detectarlo Allí más fácil Si algún día hubiera Algún problema Y lo que vamos a hacer Es Lo mismo de siempre Pelamos Le ponemos la puntera Y vamos a ponerle Por ejemplo En este lado Será Manual O sea que manual Será Cuando tiremos así Será manual Y cuando tiremos así Será automático Manual Cero automático Ahí sería Sería manual Entonces Este cable Vamos a dejar El cable largo Lo tendremos que llevar Hasta la bobina Del contactor Para ello Lo dejamos Ahora mismo Por aquí Provisionado Para que no se nos escape Mucho Este Ahí Y ahora el otro Lo vamos a hacer De color marrón Esto es simplemente Por diferenciarlo Porque todo negro Pues Nos costaría más Localizar Calde De todas formas Este es un cuadro Muy chiquitito Que no Tiene Mucha complicación No tiene Muchas historias Bien Una vez hecho esto Este lo pasaríamos Hasta El Reloj Que le vamos a También dejar Un trozo más largo Que sería Este Iríamos hasta El contacto Número 3 Del reloj Y este A la 1 Del contactor De aquí a aquí Hay que hacer un puente Que es este Que tenemos por aquí Y habrá que dejarlo Desde aquí Hasta aquí Empezamos con el neutro Porque el neutro Sabemos que va directo Hasta Desde Desde la bombilla O desde el piloto Tenemos que terminar Y va directo Hasta el magneto térmico Este sería 1 Pelamos Puntera Y ponemos El otro El otro Es tornillo Un tornillo Estrella Por aquí Y lo mismo Hasta El magneto térmico Ahora mismo Lo estamos dejando Cable y demás Y ya está Ahora luego ya empezaremos A Organizar Ahora lo que vamos a ponerle Es La fase de los pilotos Uno Va a ser Alimentación directa Que como hemos dicho Va a ser el rojo Que es este primero Y este Va a ir directamente Al magneto térmico Este iría Hasta el magneto térmico Y ahora el otro Lo vamos a llevar Hasta la Salida Del Disyuntor Que si por algún motivo Saltara Nos apagaría El piloto Y nos indicaría De que la bomba No está funcionando Esto se lo ha puesto De extra No es una cosa Que Que le haga mucha falta Porque Son estas Que se le ponen Para Hacernos Indicaciones luminosas Como se suele decir Y verlo mejor Bien Pues una vez hecho esto Este iría hasta aquí Bien Pues ya tenemos aquí Presillas Y lo que vamos a hacer Ir haciendo es Estoy descojonándote Si Porque no ha aparecido Esto es La magia de la tele Bien Pues ya tenemos Por aquí Presillas Y lo que vamos a ir haciendo Es Irlas colocando Para ir Como se suele decir Para organizar Un poco El cuadro eléctrico Que ahora está hecho Un poco Muy guarro Un poco Bastante Y le vamos a ir Poniendo presillas Y dándole la forma Que nosotros queramos Y dándole la forma Que nosotros queramos Por aquí Mejor yo creo Ahora Luego ya empezaremos A marcar Donde queremos Que vayan Esto también se podría poner Hay unas Unas espiras Que se le colocan Y no se debe el cable Pero esa no la tengo yo por aquí Bien Una vez que ya tenemos Compresillas Todos los cables Y más o menos Organizados Lo que nos quedaría Es conectarlo En el manito térmico Y en sus distintos Sitios El cable gris Y el marrón Bien Estos van todos juntos Estestuando este Que es el que va a marcar Cuando El motor Este funcionando O haya saltado Y se quedará apagado Y nos indicará Que está apagado O está funcionando Bien Tenemos este Que sería el común Que sería el común de aquí El otro Que sería El de aquí Que es el que nos marca La tensión Y luego tenemos Los neutros De los pilotos Los pilotos van a 230 Y lo que vamos a hacer Es conectar Todos estos Ahí Bien Para ello Lo que hacemos Es Cortarlos Y estos También Estos los tendré Que dejar Todos a la misma Distancia Y a ver Cómo Hacemos esto Para que nos quede Bien Neutro Por un sitio A lo mejor A estos Hay que cortarle Un poquillo más Vamos a cortarle Este trim más Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí A estos Por ahora No les voy a poner Punteras Simplemente Lo voy a poner aquí Y ya en la segunda parte Lo terminaré Simplemente Voy a hacerlo así Por el tema De que me falta Meterle la alimentación Al foco O bueno El fase Tiene que ir Hasta un interruptor Que va a ir fuera Del cuadro Porque el cliente Quiere encenderlo Desde un interruptor Y entonces Eso lo puedo dejar Para ya Cuando monte El vídeo El vídeo Digo El cuadro eléctrico Una vez hecho esto Unimos las cuatro fases Y Lo metemos ahí Vamos a Pelarle un poquillo más Un poco cortarle Mejor dicho Y ya estarían Conectados Los neutros Los neutros Estos serían neutros Y Fases Ahora nos quedaría La fase esta Para que siempre Fase esta Y le ponemos La puntera Bien Una vez hecho esto Vamos a conectar El cable marrón Y el gris El marrón Hemos dicho Que sería El que va por el reloj Entonces Iré aquí A ver Que está un poco Arroga Vamos a poner La lapisilla El marrón Iría a la entrada Del Del contacto Del reloj Relamos Y ponemos La puntera Y ya estaría El contacto Del reloj El neutro El neutro Digo El gris El gris Lo tenemos que poner En el A1 Que sería Aquí Aunque también Lo podemos poner Si queremos En el otro lado Porque hay que hacer Un puente Pero bueno Lo vamos a poner Aquí Y ahora tenemos que hacer Un puente Desde Esta Y en el otro Le ponemos Dos punteras Normales Vamos a probarlo Antes de Machacarla De griparla A ver si es correcto O no Hay punteras Dobles Pero yo Pero yo no Las tengo Ahora mismo Se me han terminado Y de todas formas Vale Así Incluso si La apretamos Ya Ya se nos queda Están machacada Y no se nos salen Los cables Ahora lo que vamos a hacer Es conectar El transformador Aquí tenemos La salida Que tiene que ir En 6 milímetros Y por aquí tenemos El cable tierra Que hay que poner A tierra El transformador Y luego tenemos El neutro Que es este de la izquierda En vuestro caso Sería el de la derecha Y luego uno de los dos Que es la fase En cualquiera de los dos Entonces para ello Lo que hacemos es Tenemos aquí ya Preparado el cable de 6 milímetros Vamos a meter Por debajo De aquí De los magnetos Y lo conectamos Al transformador A la salida Apretamos los tornillos Las bornas Y ya estaría Por aquí Y por aquí El magneto térmico Se lo ponemos Para proteger La salida Por si hay algún corto O se funde la bombilla Para que salte Y no haya ningún problema Le ponemos las punteras Y lo crimpamos Lo metemos En el térmico Y a la salida Del magneto térmico Conectaríamos ya El cable Que va Hasta Hasta el foco Una vez hecho eso Tendríamos que meterle El neutro Al transformador Y la fase Yo en este caso No le voy a meter fase Porque el cliente Lo quiere Poner Con Con Un interruptor Entonces lo que vamos a hacer Es Que la fase Que venga Hasta aquí Esto lo conectamos Al neutro Que hemos dicho Que es el de este lado Y la fase La conectaríamos Después en la instalación Porque aún hay que Montarlo y eso Y aún No está listo Y hasta que no se puede hacer No se puede hacer Bien Ahí estaría El trabajo Que podemos hacer Ahora mismo Bien Una vez que hemos Conectado el transformador Vamos a Conectar el neutro Al contactor Que se nos ha pasado Si no No va a funcionar Y nada Lo conectamos Lo metemos ahí En el En el magneto térmico Y vamos a probar A ver Si funciona Aunque sea Con una bombilla Si quiere Funcionar Bien Una vez hecho esto Conectamos La bombilla A la salida Del guardamotor Que va a hacer Como si fuera Como si fuera El motor De la piscina Una vez que ya lo tenemos Terminado más o menos Aún quedan Conexiones Que están sin hacer Que eso Eso se hace En la obra Ya Vamos a probarlo Tenemos el reloj Le hemos puesto Alimentación Ahora mismo Provisional Una bombilla Que va a la salida Del disyuntor Y Vamos a Observar Que ya tenemos Dado la corriente Y ahora vamos a Ponerlo en manual Si lo ponemos En manual Se nos enciende El piloto Y nos indica Que el motor Está andando Y si lo ponemos En automático Sería por el reloj Como el reloj Ahora mismo No está Puesto Para que entre En funcionamiento Vamos a darle Vueltas Hasta que Lleguemos a un punto Y se enciende La bombilla Ahí está Ahí se ha encendido Y va a entrar El contactor Como podemos observar Si ahora Lo tenemos en marcha Y por cualquier cosa El disyuntor saltara Pues Apagaría El motor Lo que tuviéramos conectado Aunque el contactor Estuviera en marcha Ya volveríamos a rearmar Y volvería a encender Lo que tuviéramos El agua El agua